hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el principal índice bursátiles soy Diego Gutiérrez Pérez y esta semana pues hemos continuado el rally de semana santa eso sí ha habido una excepción a esta regla ya ha sido el SP500 que ha caído digamos que más de un 1% con lo cual ha sido un buen tropezón luego lo veremos la causa y vamos a verlo también comparándolo con el bono norteamericano a cinco años vamos a ver ese futuro continuo y nos va a mostrar clarísimamente qué es lo que ocurre ya que lo explica en otras ocasiones no cuando veamos tropezones en el stand and poor es porque el bono norteamericano está subiendo y estaba en una situación muy delicada muy delicada y que puede desembocar pues ella directamente una corrección mucho más profunda de lo que estamos viendo actualmente el mercado está sin rumbo está sin rumbo no solamente en europa sino también eeuu la guerra comercial encima pues es un nuevo digamos acicate más a esa situación en la que hemos estado viviendo sobre todo en eeuu unos años espléndidos ha subido muchísimo el mercado claro algunos quienes continúan la fiesta pero es que hay que darse cuenta cuando te pones a mirar un poco simplemente este gráfico de 2016 fijaros en 2016 estamos sobre esos 1810 puntos y estamos en 2600 puntos no ha sido una subida bastante brutal y apenas se necesita corrección y si nos damos cuenta las correcciones que se han producido estamos viendo que es producto de finales el último día de enero el primer día de febrero luego a continuación lo tenemos en el último día de febrero y el primero de marzo no que fue sacudidas muy similares las que se han producido fijaros esta sacudida como digo el último día de enero primer día de febrero último día de febrero primer día de marzo con lo cual hemos visto una sacudida muy cortitas en tiempo pero muy violentas como no veíamos fijaros que realmente lo que el tamaño de la vela fijaros el tamaño de la vela esto es el gráfico semanal ves como no hay nada semejante fijaros que gráfico llega hasta 2015 a que no vemos nada semejante esto es una altísima volatilidad y esto al final va a acabar reventando esto va a terminar reventando y no creo que acabe reventando yéndose al alza si se va al alza tendrá que ser nuevamente dando como estaba caminando anteriormente muy despacito dando pequeños pasitos pero esto lo que estamos teniendo aquí puede desembocar en no ya una corrección sino en un mercado bajista hay que tener muchísimo cuidado estamos muy cerquita de soporte muy cerquita de mínimos anuales no hay que olvidar que son mínimos son niveles de soporte y como los perdamos ya sí que podríamos decir que ya hemos dejado atrás la fase correctiva y entramos ya de lleno en un mercado bajista mientras tanto pues lo que estamos viendo es que esa volatilidad no están provocando que si decidimos abrir posiciones largas pues el mercado va y nos da una patada en el culo porque se viene abajo que decidimos posicionarnos corto porque estamos viendo que la situación pues invita a estar corto pues ocurre todo lo contrario porque al día siguiente pues se pone a subir un 2 o 3 por ciento con lo cual volvemos a estar una situación de decir y bueno y ahora qué hago entro o no entro para mí quizás la mejor opción la mejor opción os puedo dar es que sí podéis no entréis al mercado os lo digo así si podéis no entréis en el mercado estos los que van a entrar día como ya sabéis eso es otro universo el resto olvidarse ahora mismo algo alguna que otra entradilla pero nada intentar estar en liquidez reducir las posiciones que tenéis si son buenas y reduciéndolas y son malas también reduciendo esa posición porque lo que si esto el mercado se viene abajo lo que va a interesar está en liquidez y poder comprar más barato así os lo digo que os gusta ya posicionaros corto no tenéis miedo bueno pues una vez que esto ya definitivamente se venga abajo pues obviamente hay que aprovecharlo pero ahora mismo estamos viendo una volatilidad que nos puede dar cantidad de señales falsas tanto para abrir largo como para abrir posiciones cortas y es porque el mercado nos acaba de decidir y como no se ha decidido la opción que tomemos nos pongamos largo corto pues nos puede salir pues cara porque nos vamos a equivocar de igual de igual si decidimos una u otra por ejemplo si nos ponemos a mirar un poquito la evolución del mercado continuo español comparando con el IBEX 35 los valores del IBEX 35 veremos que el IBEX 35 está actuando como si fueran auténticos chicharros y es que el dinero se mueve el dinero está continuamente moviéndose y ante la intranquilidad la gente apuesta por valores pequeñitos que realmente han pasado desapercibidos o pasan desapercibidos y es donde están ganando dinero aquellos que se decantan por valores muy conocidos porque piensan la seguridad la tengo en grandes compañías pues ahora mismo lo que están viendo es que realmente no ganan ni un duro apostando por grandes compañías y son las medianas y las pequeñas donde realmente hay la posibilidad de poder ganar un buen dinerito y de una forma bastante rápida bueno ya vamos a ir entrando ya directo después de esta characosa montada aquí diréis joder con el Diego menos más menos más que no tenemos que aguantarlo todos los días pero si no este tío madre mía lo que habla es tonta luces bueno ya antes de empezar me dais otro minutillo un minutillo venga ya sabéis que hay un informe semanal que bueno pues en este informe pues suelo proponer una serie de estrategias en acciones e índices y divisas esto es el informe global que acabo de añadirle recientemente actualmente teníamos solamente un servicio y ahora he añadido un segundo más no un segundo más que es un informe también pero que está diseñado exclusivamente para acciones del mercado continuo español ya que muchos de vosotros sobre todo españoles que soy la mayoría de los que me seguí a través de youtube pues me habéis comentado que hoy interesaría pues ese informe y que estuviera centrado exclusivamente en ese mercado nuestro propio por las dificultades que muchas veces o quizás desconocimiento de intentar probar cosas fuera de españa por tanto hay un nuevo servicio que es justamente eso se envía los lunes ese informe y bueno pues se van proponiendo una serie de estrategias del mercado continuo español personalmente no hay ningún tipo de problema en posicionarse largo o corto de todos modos si uno se pusiera a mirar la cantidad de estrategias que mismo abiertas pues posiblemente sobre 36 37 por ciento de estrategias que tenemos abiertas son cortas es decir que a nosotros nos da absolutamente igual intentamos ceñirnos al mercado de cómo está y bueno pues ya el mercado decidirá si tengo razón o no tengo razón el informe principal pues ya sabéis que ese informe global pues por ejemplo pues aquí ya si está formado no solamente por acciones del mercado continuo español sino toda la zona euro eeuu valor sobre todo compuesto por el dao yo industrial que es la cliente a que son los blues y de del nice estaríamos hablando valores del nasdaq 100 y nikkei 225 esos son digamos que los tres grandes grupos de acciones de renta variable que normalmente pues estoy pendiente de ellos luego teníamos índices que serían todos aquellos más conocidos pues si surge la estrategia siempre basándonos en análisis técnico pues evidentemente se comentará también divisas estamos ya operando precisamente ayer el vídeo sobre los blues y comentaba cómo está ayer mismo 6 de abril pues alcanzaba el objetivo propuesto en el par dólar franco suizo por un segundo impulso alcista de fibonacci con lo cual bueno pues más o menos pues vamos adaptando próximamente pues seguramente se irá incorporando que mi idea ya para tenerlo totalmente un mercado más globalizado será de materias primas es decir que tenéis dos servicios uno que es el informe global donde lo tenéis pues todo una gran variedad un gran abanico para aquellos que seáis capaces de diversificar no tengan ningún tipo de problema y otro más específico que es el informe sobre renta variable española que es exclusivamente pues para un coto de personas que bueno prefieren más la confianza de un mercado conocido más que la idea de poder diversificar en valores franceses alemanes de eeuu donde el hecho sea no cualquier información y suscripción pues ya sabía bien marcelia y arroba a un punto es ahora sí vámonos a explicar bueno tenemos aquí el s&p 500 en gráfico semanal a cerrar los 2.604 un 47 puntos ha perdido un 1 38 por ciento como vemos por la mecha superior e inferior pues hemos visto una alta volatilidad donde bueno pues se ha intentado hacer de todo pero finalmente pues se ha decantado por el bando bajista como podemos ver aquí luego vamos a ver esa comparación entre el bono norteamericano de cinco años y s&p 500 con lo cual la situación nuevamente esta semana pues fijaros que la mecha está muy cerquita de los mínimos que teníamos ya el s&p que fue precisamente cuando tuvimos la caída durante finales de enero principio de febrero ese 1 un día 1 y 2 de febrero que hubo una sacudida bastante violenta no en lo mínimo fijaros están los 2.532 puntos y perder los 2.532 puntos pues sería una señal bastante bastante negativa para el s&p 500 ya que tendríamos a una una secuencia de giro bajista formado por una serie de máximo y mínimo relativo descendentes con lo cual tendríamos una señal muy potente y además en gráfico semanal que siempre es más importante sus señales que las que se producen en gráfico diario de por sí ya estamos observando tanto los osciladores tanto en el MACD podemos observar que la señal que tenemos es de corto pero eso sí seguimos en un mercado alcista esto es un mercado alcista lo único que tenemos ahora mismo una corrección y vamos a ver si esa corrección pues necesita profundizar más y entrar en lo que yo vengo ya anunciando que sería ya palabras mayores no es el mercado un mercado bajista no ya una corrección sino un mercado bajista de momento sigue indicando los que estamos en una corrección el s&p 500 si nos fijamos esto cástico pues también vemos como tenemos señal para estar posicionados cortos pasando siempre este oscilador deberíamos estar posicionados cortos con lo cual la situación está más de complicada perder como digo los 2.532 que serían los mínimos de 2018 pues es lo único que hacemos es marcar una nueva señal para abrir posiciones cortas con lo cual la situación puede empeorar como esto continúe las caídas a lo largo de esta próxima semana si no esta próxima semana porque la cosa continúa quizás haciendo algún tipo de movimiento de consolidación pues habrá que estar muy atentos que no se pierda 2.532 porque podríamos tener una señal alarmante y eso pues evidentemente observando un poco cómo están los osciladores y encima aparte viendo cómo está evolucionando el s&p perdiendo ese nivel de los 2.532 se complicaría la cosa vamos a ver un gráfico diario gráfico diario fijaros que realmente pues la última semana lo que estaríamos viendo podríamos hablar en torno a que se está moviendo entre 2.570 2.570 2.675 esa es la zona vemos aquí el movimiento de consolidación lo veis que bien se ven en gráfico diario esta zona es la cual está encojonada si fuera capaz de superar los 2.700 estaría genial porque iríamos a buscar los 2.800 puntos eso sería fabuloso pero claro aquí ya está moviendo perder los mínimos fijaros de que fue de febrero esos 2.533 puntos la cosa si va a complicar porque vamos a tener una secuencia de giro bajista muy importante porque se estaría produciendo en gráfico semanal como mencionaba y esto ya son palabras mayores no es que esto no vaya ya a decir claramente si ya entramos un mercado bajista hombre las probabilidades no indicarían más que estaríamos entrando en un mercado bajista que otra cosa pero un cuidadito siempre probabilidades señores nunca lo olviden aquí certeza no hay ninguna así que desde luego hay que mantener muy controlada la situación como digo mientras esté por encima de 2.533 2.532 estupendo debajo de 2.533 olvidarse de estar en el sp500 que es capaz de reconquistar la zona 2.700 objetivo 2.800 ese sería el siguiente paso que debería hacer el sp500 vamos a japón nos vamos a tokyo nikkei 225 bueno nikkei 225 subió un 0.53 por ciento lo vemos aquí como acerran esos 21.567 con 52 puntos se ha movido entre los 21.056 y los 21.742 y aquí pues esto ya algo muy típico ya hemos conocido no está moviendo como la directriz la directriz alcista de medio plazo está actuando como resistencia dinámica una resistencia dinámica vemos cómo está frenando muy bien aquí también vemos algo muy semejante a lo que está moviendo en el sp500 aquí tenemos una zona que es importante que no se pierda la zona 20.395 20.960 ese es nuestro colchón ese es nuestro soporte si se pierde esta zona de soporte vamos a tener problemas graves que nos pueden llevar en principio a los 19.000 puntos y para mí la zona más más importante que tendría pero esto ya estaríamos ya hablando ya claramente ya de mercado bajista y no ya no de corrección ahora mismo estamos en una corrección ahora mismo está una corrección y ahora lo único que tenemos en el más estricto corto plazo pues el rebote rebote iniciado en semana santa pero estamos son 24.000 y estamos 21.000 puntos vamos a ver sp estamos ahí los 2.900 y estamos los 2.600 estamos abajo y estamos más cerquita de que estamos más cerquita los mínimos anuales que de los máximos anuales verdad pues ya está señores no hay mucho que discutir ahí verdad vale estupendo pues aquí no ocurre lo mismo aquí son muy bien la semana pasada que hizo una un patrón de línea penetrante lo que pasa que no queda bien digamos que nos ajusta a la regla teórica que nos exige una tendencia previa bajista y aquí realmente lo que estamos viendo pues digamos que un movimiento de consolidación de lo que está haciendo el nikkei 225 en este gráfico semanal más allá de alguna penetración quizás la parte inferior es por debajo de ese nivel de los 21.000 puntos pero si obviáramos la zona que cae por debajo de 21.000 puntos sí que podríamos estar hablando de una de un nivel que va entre los 21.000 puntos y los 22.000 puntos esa sería la zona clave donde realmente se están moviendo en la última semana los últimos dos meses dos meses y medio el nikkei 225 21.000 22.000 puntos como digo obviando un poquito está en la parte inferior estas dos velas semanales que están por debajo 21.000 puntos con lo cual realmente lo que veis aquí la parte superior de esa línea azul que aquí está ahí todo el juego se está realizando en la parte superior verdad 21 22 eso es lo que está haciendo ahora mismo y actuando como resistencia dinámica la directriz alcista de medio plazo con lo cual aquí nuevamente estamos en corrección no estamos en un mercado bajista todavía pero hay que tener en cuenta que la situación es un poquito complicada y aquí mientras no veamos subida por encima de los 22.300 puntos 22.400 puntos hay que realmente la gran faena se me están preguntando fijar a una carta preguntando precisamente por el servicio de renta variable española que acabo de recibir fijaros que realmente la pena que aquí ha tenido porque aquí realmente hay una señal de giro bajista es que se ha frenado justamente en esa zona importantísima que como mencionaba que de soporte su 20.395 20.960 y eso y eso ha contenido que el nikkei no se haya desplomado buscando los 19.000 puntos y como digo siguiente parada y para mí la más importante 17.416 17.626 ya que fue una zona muy tanteada en el pasado no 2016 2015 así que al momento estamos en una zona complicadita muy cerquita de mínimos de los mínimos marcados la semana pasada y esto puede ocurrir cualquier cosa estamos ya os digo más cerca de mínimos anuales más que de máximo por tanto donde tenemos que tener más precocio o que tenemos que pensar más que más probable que vayamos a los 24.000 puntos aunque perdamos los mínimos de semana pasada en el nikkei verdad que es más probable que perdamos los mínimos de semana pasada pues por eso hay que tener muchísimo cuidado ojalá rebotar a ese y tirar hacia al arza bueno si está en posición a largo y si está en posición a corto porque se venga abajo no yo siempre se juego está y posiciona un poco voy a decir ojalá se venga a vuestro favor no pero ahora mismo la situación que hay que vigilar en la parte inferior vamos a verlo en gráfico diario bueno pues aquí en gráfico diario podemos observar realmente bueno pues lo que tenemos la tendencia bajista y en muy muy cortito plazo el movimiento está haciendo en estas últimas dos semanas pues ahí lo estamos viendo con esto parece un queso esto de agujerito esto yo le llamo el queso de los ratones no por los agujeritos que tiene siempre muy llamativo ni que en gráfico diario es de lobo yo he visto un gráfico con tanto hueco como el nikkei no es increíble es increíble pero como estamos viendo ahora mismo se mantiene un rebote pero si nosotros nos ponemos a pensar realmente vamos a obviar el máximo para no ponerlo más complicado a ver que se vea bien mi nombre es un poquito mejor hay diego te respira vamos a fijarnos en esta secuencia mirar mínimo 1 mínimo 2 mínimo 3 máximo 1 máximo 2 máximo 3 lo que tenemos es una secuencia de máximo y mínimo descendente con lo cual no podemos estar diciendo que es que ni que ahora mismo esté una tendencia alcista no en el absoluto la tendencia que tenemos ahora mismo es una corrección que ya llevamos inmerso desde que marcó esos máximos anuales sobre 24.000 puntos allá por el mes de enero y de entonces pues bueno pues realmente hemos visto una corrección y que ahora puntualmente estamos en un rebote que puede ser simplemente ir a buscar un nuevo máximo un nuevo máximo ascendente para a continuación volver a caer con lo cual hay que tener muchísimo cuidado puede ser un máximo relativo de descendente que es lo que estamos viendo aquí máximo máximo pero son descendentes verdad y este máximo ahora mismo están por debajo de este si continúa y es capaz de superar 22 mil puntos pues obviamente pues ahí habría un fallo bajista y la cosa podría cambiar no podría cambiar e irse de los 22 mil a los 22 mil 500 puntos y 22 mil 500 puntos la idea sería ir a visitar la zona 23 23 mil 390 o 23 mil 490 puntos y esa sería la zona interesante pero de momento lo único que estamos viendo un rebote dentro de una corrección de corto plazo que en el largo plazo puede interesar obviamente posicionarse largo bueno pues esto ya depende de cada uno esto ya depende de la tendencia obviamente principal tendencia primaria pues es clarísima esta alcista esto el año pasado no perdón en 2016 están siendo el año pasado hace pues sí hace dos años casi hace dos años estábamos en esos 14 mil 800 y ahora mismo estamos 21 mil 567 puntos claro esto que es una tendencia alcista primaria el problema es donde estamos ahora mismo el problema es que yo cojo abro posición larga en los 21 mil 567 a lo mejor estoy pensando que sabe a 24 mil puntos podría irse la cosa se relaja esa guerra comercial final acaba en nada vale pues una típica gilipolle o riñeta entre los grandes para ver quién es el gallito del gallinero y se nos ven a los 24 mil puntos pues genial no pero podría ser que dijeran pues los gallitos pues vamos a continuar con nuestra escalada verbal y vamos a pasar de la palabra a repartir puñetazos y esto coge y se nos viene a los 17 mil puntos pues genial para que esté posicionado corto obviamente no por tanto estamos en una situación que hay que tener muchísimo cuidado y controlar esos niveles de soporte y se los perdemos cerrar automáticamente la posición el esto lo debe estar siempre puesto una vez que incluso antes de que la orden llegue al mercado no sé bueno muchos brocos o lo permiten directamente no ponéis el punto de entrada y el esto lo es el que hacerlo automáticamente si lo dejamos lo dejamos puede ser que en alguna ocasión no poner estos los nos salve a mí me ha salvado en muchas ocasiones estrategias que eran malas pero realmente una estrategia mala en una estrategia mala si hubiera puesto el esto lo hubiera saltado era mala luego lo que pasa que por la circunstancia del mercado se dio la vuelta y una estrategia que era mala se convirtió en buena eso no ha pasado a todos pero la estrategia era mala habíamos tenido una mala entrada eso es así y a todos nos pasa da igual la experiencia que tengáis da igual que lleváis 40 años en el mundo del trading como si lleváis un dos meses esas cosas nos ocurren a todos por tanto yo siempre aconsejo colocar esto los pero bueno ya soy todo un bien grande sitio puede hacer lo que os dé la gana no porque luego hay por ahí gente que dice una mamarrachada tremenda de que no hay que ponerle esto en los y luego pasa lo que pasa no que pensáis en una estrategia de corto plazo o de medio plazo y al final convertir pues en inversores de más largo plazo que aquellos que con que se basa en la inversión de valor no el vale investing no con lo cual hay que tener mucho cuidado vámonos a españa a madrid bueno a madrid vale pues estamos en madrid aquí vamos a comernos unos churros con un coffee and milk en plaza mayor no a cerrar en los 9632 puntos muy bien esta semana muy bien ha subido vamos a ver vamos a ver ha subido el ibex un 0 86 por ciento vale se está moviendo entre los 9.417 otra vez hemos estado ahí esa zona 9400 está actuando que no veía muy pero que muy bien salvando los muebles al ibex 35 lo está haciendo muy bien sorprendentemente hay que vigilar los 9.400 porque ya la tercera semana pero no hace esa zona es ahí ahí está ahí están las manos fuertes del mercado 9 400 en el momento que las manos fuertes diga aquí os queda ahí el chiringuito se nos viene abajo así de claro así que pendientes son 9.400 puntos como decía ha subido ese 0 86 por ciento se ha movido entre los 9.417 9.761 cerrando los 9.682 muy bien está ahí como ya mencionaba y creo que era la crónica del ibex 35 si semana tras semana la idea una vez como mencionaba por encima 9.600 el objetivo que debería de buscar serían los 9.800 puntos eso era en gráfico diario donde ya ibas poniendo los niveles claves que tiene que ir buscando pasito a pasito y de luego ya por encima esos 9.600 y de luego ya está está prácticamente los 9.700 pues la visita al 9.800 debería ser casi obligatoria casi obligatoria no digo obligatoria porque eso de decir que va a suceder una cosa sí porque sí vamos ese es un error un error garrafar al mercado hay que respetarlo querer ser más listo que el mercado nos lleva siempre a equivocarnos alguna vez tendremos suerte pero como digo eso es una casualidad la suerte que no ha sonrido un día pero luego al final nos acabará cogiendo el mercado el mercado no perdona el mercado nunca perdona tú te puedes reír hoy te puedes reír mañana pero ya te cogerá ya te cogerá y ya llegarán los llantos ya llegarán entonces ya pasará de Diego mira qué buena estrategia mira qué buena estrategia va de puta madre va de puta madre o como me estoy poniendo de oro esto va a ser increíble estrategia del siglo y luego cuando se empieza a dar la vuelta ya ya no llegan los mensajes ya ya no me dicen Diego mira esto ya 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 ves que los mensajes llegan cada vez cada cierto tiempo cada vez más prolongado hasta que un momento ya desaparece esa persona y no sabe nada de ella no es que lo que ocurre no hay que cazar no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo como se suele decir hay que siempre un poquito siempre mantener la humildad en el mercado sabiendo que bueno que nadie es más que ninguno de vosotros nadie es más que ninguno que vosotros pero tampoco vosotros sois más que nadie siempre tenéis que tenerlos en cuenta siempre hay alguien que será más inteligente que vosotros pero siempre habrá alguien que no será tan inteligente como vosotros pero siempre respetando porque no olvidéis que aquí si uno pierde es porque otro gana y bueno y aquí porque estaríamos hablando de acción ordinaria pero cuando estamos hablando de productos derivados cuando uno gana es porque otro ha perdido nunca lo olvidéis así que en principio muy bien vamos a ver como decía en la esa crónica del IBEX 35 apuntaba que por encima 9600 la idea es 9800 aquí en gráfico semanal se mantiene todavía y sobre todo sobre los mínimos de este año y sobre todo como estamos mencionando son 9400 la idea debería ser 9800 que era lo que mencionaba en ese crónica del IBEX 35 que lo hago en tres semanas el día que no lo hago en tres semanas es porque estoy en una tarea de trabajo y no puedo hacerlo y de 9800 a la zona clave para mí que sería la zona 9900 9.922 puntos que es donde en gráfico diario hemos tenido muchísimos problemas y que realmente ahí ha sido donde los alcistas no han podido y hemos estado viendo movimientos que no han llevado por debajo de los 9400 puntos así que vamos a verlo en gráfico diario ahora mismo bueno aquí tenemos el gráfico diario un poquito aquí podemos ver también esa secuencia fijaros de mínimo descendente mínimo 1, mínimo 2, mínimo 3, máximo 1, máximo 2, máximo 3 ya estamos muy cerquita de que aquí realmente seamos capaces de superarlo pero sería simplemente que un rebote en vez de ser un rebote normalito pues quizás este rebote pues pueda llevar niveles más altos como vemos estamos muy cerquita a 9800 puntos que ese es el nivel clave hacia donde debería dirigirse de como ya mencionaba en esa crónica era primero 9600 de 9600 a 9800 y de 9800 a por nuestra auténtica quimera el IBEX 35 la zona 9900 9.922 puntos si esa zona fueran capaces de romperlo pues obviamente tendríamos un salto para atacar 10.200 puntos pero cuidadito como perdamos los 9400 puntos que es donde realmente están sosteniendo las manos fuertes del mercado nos dejan caer y nos la pegamos bien pegada así que mucho cuidado no pero de momento lo estamos haciendo bastante bien el problema es que el mercado se está moviendo a base de noticias y en cualquier momento esto puede dar un giro radical como sucedió el bien y veremos a ver cómo será la apertura del lunes día 9 de abril después de lo que sucedió en Estados Unidos así que antes de proseguir lo dejamos aquí esa evolución del IBEX vamos a verlo el bono norteamericano de futuro continuo bueno aquí tenemos ya lo hemos visto en alguna que otra ocasión este es el futuro continuo del bono norteamericano a 5 años y aquí tenemos SP500 que son gráficos en diario los dos gráficos como veis como mencionaba el bono norteamericano está realizando un movimiento lateral aquí ya había primera ruptura rápidamente se vino abajo con lo cual es una dilatación alcista y pero nuevamente fijaros la vela del viernes fijaros la vela del viernes veis el gran tamaño que tiene fijaros la hostia que se pegó el SP500 esto el viernes esto el viernes prácticamente todo lo que había ganado durante la semana se perdió en la sesión del viernes y ojito tenemos una isla que en el chartismo occidental pues esto invita a posiciones cortas siempre y cuando no se vuelva a superar su máximo en este caso ya había mencionado que el máximo que estamos hablando del SP500 esta semana había sido los 2672 por encima 2672 el efecto bajista de la isla que tenemos aquí esa isla bajista pues sería anulado y por tanto podríamos ver un movimiento al alza superior pero mientras esta isla se mantenga ahí tan a gustito sin ser anulada cuidadito sacudida importante que nuevamente como estamos viendo estos son los mínimos del 2018 fijaros que estamos muy cerquita estamos muy parecidos también lo que estamos viendo en el IBEX y que todo esto pues conforme estamos viendo el bono norteamericano arriba pues estamos viendo problemitas para el SP fijaros que realmente esta congestión es el movimiento de consolidación que tenemos aquí abajo en la parte inferior en zona prácticamente de mínimos anuales es lo que se está produciendo aquí pero justamente al revés aquí estamos en la parte alta de un movimiento lateral y aquí estamos en la parte inferior con lo cual hay que tener mucho cuidado de que esto finalmente no acabe rompiendo porque va a ser una proyección bastante importante y obviamente vamos a entrar ya de lleno en un mercado bajista en el SP 500 estamos como digo al filo del abismo muchísimo cuidado muchísima precaución vámonos a Frankfurt al DASEDRA DASEDRA que ha subido un 1.19% a cerrar en esos 12.241 puntos se está moviendo entre los 11.792.35 y los 12.322.37 bueno buena ración ¿de dónde? pues ya lo sabemos tenemos el nivel de soporte que está en la zona 11.860 puntos que está actuando muy bien ha actuado como zona de resistencia, soporte, cantidad de ocasiones y aquí realmente los bajistas están teniendo un gravísimo problema no obstante como ya mencionaba anteriormente creo que fue la semana pasada o hace dos semanas estoy mencionando para mí que el DASEDRA realmente lo que está haciendo es un movimiento que a simple vista está moviendo esto de consolidación y podríamos estar hablando de una zona comprendida entre esos 11.860 12.500 puntos inclusive si queremos un número exacto pues vamos a poner 12.000, 12.500 eso es lo que está haciendo ahora mismo realmente el DASEDRA movimiento de consolidación esperemos que este movimiento de consolidación no sea de continuación porque si es de continuación daremos un pasito abajo ese siguiente nivel de soporte estaría en los 11.363 puntos ese sería el siguiente nivel de parada si perdemos los 11.863 ¿qué es capaz de romper por encima de 12.368 sobre todo 12.500? obviamente nos vamos hacia la zona de esos 12.860 puntos y por qué no a atacar ya los 13.000 puntos que sería el paso previo para atacar ya los máximos son máximos históricos en la zona de los 13.500 puntos pero hay que ir paso a paso ahora mismo tenemos que vigilar si la ruptura se produce por encima de 12.400 puntos fantástico dirección 12.850 si perdemos esa zona de los 12.000 en concreto 11.860 pues ya sabéis amigos hay que esperar una visita a los 11.360 puntos esa es la situación que teníamos en gráfico semanal y aquí la verdad que los niveles de soporte y resistencia están muy muy claritos me gusta mucho este gráfico del DASH porque es que está todo perfectamente y es que desde el punto de vista de análisis técnico da poco fallito realmente un poco siguiendo los niveles sí que nos podemos dejar llevar un poco por lo que ocurre en el mercado que pueda llevarnos y saltarnos el stock si ajustamos el stock desgraciadamente ocurre eso un stock ajustado puede saltar rapidísimamente pero claro si los dejamos holgados el gran problema de uno de estos los holgados es que luego pues a lo mejor queremos limitar nuestra pérdida yo sea un 3, un 4, un 5% si los dejamos muy holgados se nos puede ir a un 8, un 10, un 11% y por tanto el daño es mucho mayor y sobre todo cuando estamos hablando de índice esto no son acciones y sobre todo con el apalancamiento el apalancamiento aquí nos destrozaría con caídas como digo que puedan llegar 8 o 10% en un índice es que te liquida la cuenta vamos al gráfico diario en el gráfico diario pues también podemos observar la secuencia que tenemos de máximo y mínimo relativo descendente con lo cual nos están marcando también como claramente el corto plazo bajista fijaros que esta misma línea nos muestra los máximos y justamente se han detenido 1, 2, 3 que donde se ha frenado precisamente esta semana ¿veis? los máximos son descendentes y si observáramos los mínimos si yo cojo y trazo bueno, más o menos para que lo tengamos ahí pillado un poquito para que veáis vamos a ver ¿veis? mínimo 1, mínimo 2 este mínimo 2 está por debajo del mínimo 1 y el mínimo 3 está por debajo del mínimo 2, mínimo 1 creo que estamos viendo una secuencia de máximo y mínimo relativo descendente con lo cual estamos en el corto plazo estamos en tendencia bajista únicamente lo que estamos viendo que el producto de la semana pasada y de la zona importante de soporte que está aguantando en gráfico diario esos 11.870, 11.934 pues ha producido un rebote un rebote que está frenando el primer nivel de resistencia que sería esos 12.340 puntos como estamos viendo aquí posiblemente como ya mencionaba anteriormente en el gráfico semanal ruptura por encima de esos 12.400 puntos pues en el gráfico diario pues nos podrían dar rienda suelta atacar la zona 12.840, 12.920 pero siempre y cuando con el permiso de los 12.600 que sería un nivel que estaría aquí no tendría la importancia que tendría esta zona que tenemos aquí porque ha sido reiteradamente tanteada como podemos observar no es lo mismo si yo hago este trazo a ver por favor ahí lo tenemos más o menos ¿veis? no es lo mismo ¿verdad? actúa aquí como resistencia luego aquí, aquí estaríamos hablando tres toques pero aquí es que esto ya es uno tras otro estamos hablando que esta zona superior es una banda muy importante muy importante que el precio perfectamente puede tocar los 12.600 y venirse abajo ¿eh? que no vayáis a creer que porque ha sido tanteada 40.000 veces eso ya es imposible de superar no, 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 no ni mucho menos como el mercado diga de llevarse por delante esta zona tan importante resistencia se la va a llevar vamos facilísimamente con la misma facilidad que bebemos un vaso de agua así de claro ¿no? la misma facilidad que nos tragamos ese vaso de agua pues lo mismo esto puede ocurrir pero a veces pues nos podemos llevar sorpresas desagradables dependiendo y que un nivel de resistencia de soporte en teoría no es muy fiable pues no haga la faena vamos a concluir ya con el stock euro 600 bueno pues aquí tendríamos una secuencia muy parecida como he visto en la edad ¿no? y además el gráfico es muy parecido prácticamente casi carcado fijaros que aquí estamos hablando del stock 600 estamos hablando de 600 compañías y el das etra son 30 sin embargo mirad este tramo y mirad este tramo la única diferencia que estamos viendo principalmente es por el zoom aquí el zoom es mayor y el stock 600 es menor está más alejado pero la secuencia es máximo, máximo, máximo descendente mínimo, mínimo, mínimo descendente con lo cual esto ya nos está diciendo que tendencialmente el das etra está que perdón el stock euro 600 está en corto plazo en corto plazo es bajista tal y como sucedía con el das etra ni más ni menos aquí donde podría empezar a cambiar la situación si el rebote iniciado en la semana pasada con ese rally de semana santa fuera capaz de superar los 380 pues nos estaría indicando que quizás podría haber la alegría de ese rally podría continuar y llegar más allá de lo convencional de lo habitual ya que normalmente pues un rally puede durar una o dos semanas siempre está muy dirigida a muy corto plazo no más de tres semanas pero a veces pues puede ocurrir que el precio dependiendo de la fuerza que tenga la tendencia pues se nos pueda ir no solo entre los 800 sino que se nos puede ir entre los 85 o entre los 90 sabéis que puede perfectamente mover lo mismo que hemos estas caídas no es muy fácil encontrarnos pues por ejemplo una tendencia alcista que sea como la bajista pero esto se produce mucho siempre en las correcciones las correcciones es muy violenta como ya mencionado muchas veces con el SP500 el mercado bajista no surge de un día para otro podemos estar durante varios meses viendo como se forma un techo nosotros no lo sabemos lo sabemos una vez que ya sucedía entonces cuando nos damos cuenta hostia joder si es que realmente estaba haciendo un techo pero no éramos conscientes en ese momento estamos en el mercado siempre calado cuando miramos hacia atrás todo se ve perfecto pero en las correcciones lo que es una corrección en sí suele ser bastante violenta y entonces se pueden producir caídas en verticales lo mismo que en ocasiones por ejemplo una formación de V que suele ser movimientos muy rápidos por ejemplo aquí vemos un movimiento en V muy rápido lo que pasa que no llegó a completarlo se dio la vuelta pues prácticamente cuando ya había recorrido otras cuartas partes más de tres cuartas partes de lo que se había perdido se vino abajo y aquí bueno pues lo estamos viendo con un poquito de tan tiempo pero fijaros como realmente el nivel de soporte está muy cerquita esa zona de 366 fijaros que estaríamos hablando ahí por encima de esos casi 405 puntos con lo cual que hay más probabilidades de ver los 405 o de perder esos 366 por eso os digo muy controlando los mínimos de todos los índices que estamos viendo muy ceñando nuestros estornos a esa zona bien al T o bien a lo mejor por debajo vamos a poner un rango de 2 un 3% del mínimo que haya hecho este 2018 porque si perdemos esos niveles pues desde luego las caídas van a ser brutales ya que estamos viendo que todos los índices se están moviendo muy cerquita de los mínimos anuales así que bueno os dejo por hoy y nos vemos en otro vídeo un abrazo muy fuerte y que disfrutéis el fin de semana chao chau 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 chau